Buenas tardes cirujas, bueno, ya me encuentro acá en la puerta del estadio de Quilmes esperando que venga el plantel en un ratito y prenda cena al vivo mi nombre es Fabián Contrera, vamos a tratar de pasar las mejores imágenes para acompañar al plantel como lo hacemos siempre, así que nada, en un ratito arrancamos el vivo de donde sea vamos a tratar de llevar las mejores imágenes un abrazo para todos Buenas tardes cirujas, bueno, ya nos encontramos acá en el campo de juego y seguramente en un ratito cuando lleguen los jugadores haremos la tradicional llegada de los jugadores así que nada, les mando un abrazo, nos vemos en un ratito y seguramente hoy nos iremos a casa contentos si Dios quiere un abrazo para todos